Oh Dios, la gracia de Dios Liturgia de las horas Oficio de lectura Fiesta de Santiago Apóstol Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza Salmo invitatorio Antífona Vengan, adoremos al Señor, Rey de los apóstoles Aclama al Señor tierra entera Sirvan al Señor con alegría Entren en su presencia con aclamaciones Sepan que el Señor es Dios Que Él nos hizo y somos suyos Su pueblo y ovejas de su rebaño Entren por sus puertas con acción de gracias Por sus atrios con himnos Dándole gracias y bendiciendo su nombre El Señor es bueno Su misericordia es eterna Su fidelidad por todas las edades Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Vengan, adoremos al Señor, Rey de los apóstoles Igno Mensajeros de Dios Dadnos la nueva Mensajeros de paz Sea paz nuestra Mensajeros de luz Sea luz nuestra Mensajeros de fe Sea fe nuestra Mensajeros del Rey Sea Rey nuestro Mensajeros de amor Sea amor nuestro Amén Salmo 18a Antífona A toda la tierra alcanza su pregón Y hasta los límites del orbe su lenguaje El cielo proclama la gloria de Dios El firmamento pregona la obra de sus manos El día al día le pasa el mensaje La noche a la noche se lo susurra Sin que hablen, sin que pronuncien Sin que resuene su voz A toda la tierra alcanza su pregón Y hasta los límites del orbe su lenguaje Allí le ha puesto su tienda al sol Él sale como el esposo de su alcoba Contento como un héroe a recorrer su camino Asoma por un extremo del cielo Y su órbita llega al otro extremo Nada se libra de su calor Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén A toda la tierra alcanza su pregón Y hasta los límites del orbe su lenguaje Salmo 63 Antífona Proclamaron la obra de Dios Y meditaron sus acciones Escucha, oh Dios, la voz de mi lamento Protege mi vida del terrible enemigo Escóndeme de la conjura de los perversos Y del motín de los malhechores Afilan sus lenguas como espadas Y disparan como flechas palabras venenosas Para herir a escondidas al inocente Para herirlo por sorpresa y sin riesgo Se animan al delito Calculan cómo esconder trampas Y dicen, ¿quién lo descubrirá? Inventan maldades y ocultan sus invenciones Porque su mente y su corazón no tienen fondo Pero Dios los acribilla a flechazos Por sorpresa los cubre de heridas Su misma lengua los lleva a la ruina Y los que lo ven menean la cabeza Todo el mundo se atemoriza Proclama la obra de Dios Y medita sus acciones El justo se alegra con el Señor Se refugia en Él Y se felicitan los rectos de corazón Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Proclamaron la obra de Dios Y meditaron sus acciones Salmo 96 Antífona Pregonaron su justicia Y todos los pueblos contemplaron su gloria El Señor reina, la tierra goza Se alegran las islas innumerables Tiniebla y nube lo rodean Justicia y derechos sostienen su trono Delante de Él avanza fuego Abrazando en torno a los enemigos Sus relámpagos deslumbran el orbe Y viéndolos la tierra se estremece Los montes se derriten como cera Ante el dueño de toda la tierra Los cielos pregonan su justicia Y todos los pueblos contemplan su gloria Los que adoran estatuas se sonrojan Los que ponen su orgullo en los ídolos Ante Él se postran todos los dioses Lo oye Sion y se alegra Se regocijan las ciudades de Judá Por tu sentencia Señor Porque tú eres Señor altísimo Sobre toda la tierra Encumbrado sobre todos los dioses El Señor ama al que aborrece el mal Protege la vida de sus fieles Y los libra de los malvados Amanece la luz para el justo Y la alegría para los rectos de corazón Alégrense justos con el Señor Celebren su santo nombre Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Pregonaron su justicia Y todos los pueblos Contemplaron su gloria Versículo Contaron las alabanzas del Señor Y su poder Y las maravillas que realizó Primera lectura De la primera carta del apóstol San Pablo A los Corintios Capítulo 4 Seamos imitadores del apóstol Como él imita a Cristo Hermanos Que la gente solo vea en nosotros Servidores de Cristo Y administradores de los misterios de Dios Ahora En un administrador lo que se busca Es que sea fiel Por lo que a mí se refiere Me importa muy poco Ser juzgado por vosotros O por cualquier tribunal humano Ni siquiera yo mismo Juzgo mi actuación Cierto Que mi conciencia Nada me reprocha Mas no por eso Me creo justificado Mi juez Será el Señor No juzguéis Antes de tiempo Dejad que venga el Señor Él Sacará a la luz Lo que está oculto En las tinieblas Y pondrá al descubierto Las intenciones del corazón Entonces Vendrá a cada uno Su alabanza De parte de Dios Estas verdades Hermanos Las he expuesto Por vuestro provecho Aplicándolas a mi persona Y a Apolo Así Por esta aplicación Aprendréis Aquello de No más De lo que está escrito A fin de que nadie Dios nos ha asignado Y arrojados De una parte A otra Y nos fatigamos Trabajando Con nuestras manos Cuando nos maldicen Bendecimos Cuando nos persiguen Soportamos Cuando nos injurian Respondemos Con dulzura Hemos venido Hemos venido a ser Hasta ahora Como basura Del mundo Como el desecho De la humanidad No os escribo Esto para confundiros Sino para amonestaros Como a hijos Míos carísimos Aunque tengáis En efecto Diez mil maestros Que os lleven A Cristo De hecho Solo tenéis Un padre Yo os engendré Para Cristo Por la predicación Del evangelio Os exhorto pues A que seáis Mis imitadores Como yo Imito a Cristo Responsorio Ya no os llamaré Siervos Os he llamado Amigos Porque todo Cuanto me ha comunicado El Padre Os lo he dado A conocer A vosotros Ha concedido Dios Conocer los misterios Del reino De los cielos Dichosos Vuestros ojos Porque ven Y vuestros oídos Porque oyen Porque todo Cuanto me ha comunicado El Padre Os lo he dado A conocer Segunda lectura De las homilías De San Juan Crisóstomo Obispo Sobre el Evangelio De San Mateo Partícipes De la pasión De Cristo Los hijos De Zebedeo Apremian a Cristo Diciéndole Haz que se siente Uno a tu derecha Y otro a tu izquierda ¿Qué le responde El Señor? Para hacerles ver Que lo que piden No tiene nada De espiritual Y que Si hubieran sabido Lo que pedían Nunca se hubieran Atrevido a hacerlo Les dice No sabéis Lo que pedís Es decir No sabéis Cuán grande Cuán admirable Cuán superior A los mismos Coros celestiales Es esto Que pedís Luego añade ¿Podéis beber El cáliz Que yo tengo Que beber O recibir el bautismo Con que yo he De ser bautizado? Es como si les dijera Vosotros me habláis De honores Y de coronas Pero yo os hablo De luchas Y fatigas No es este tiempo De premios Ni es ahora Cuando se ha De manifestar Mi gloria La vida presente Es tiempo De muertes De guerra Y de peligros Pero fijémonos Cómo la manera De interrogar Del señor Equivale a una exhortación Y a un aliciente No dice ¿Podéis soportar La muerte? ¿Sois capaces De derramar Vuestra sangre? Sino que sus palabras Son ¿Podéis beber El cáliz? Y para animarlos A ello Añade Que yo tengo Que beber De este modo La consideración De que se trata Del mismo cáliz Que ha de beber El señor Había de estimularlos A una respuesta Más generosa Y a su pasión Le da el nombre De bautismo Para significar Con ello Que sus sufrimientos Habían de ser Causa de una gran Purificación Para todo el mundo Ellos responden Sí Podemos El fervor De su espíritu Les hace dar Esta respuesta Espontánea Sin saber bien Lo que prometen Pero con la esperanza De que de este modo Alcanzarán Lo que desean ¿Qué les dice Entonces el señor? En efecto Mi cáliz Lo beberéis Y recibiréis El bautismo Que yo he de recibir Grandes son Los bienes Que les anuncia Esto es Seréis dignos Del martirio Y sufriréis Lo mismo que yo Vuestra vida Acabará Con una muerte Violenta Y así seréis Partícipes De mi pasión Pero El sentarse A mi derecha O a mi izquierda No me corresponde A mi otorgarlo Es para quienes Lo ha reservado Mi padre Después que ha levantado Sus ánimos Y ha provocado Su magnanimidad Después que los ha hecho Capaces de superar El sufrimiento Entonces es cuando Corrige su petición Los otros diez Se disgustaron Contra los dos hermanos Ya veis Cuán imperfectos Eran todos Tanto aquellos Que pretendían Una precedencia Sobre los otros diez Como también Los otros diez Que envidiaban A sus dos colegas Pero Como ya dije En otro lugar Si nos fijamos En su conducta Posterior Observamos Que están ya libres De esta clase De aspiraciones El mismo Juan Uno de los protagonistas De este episodio Cede siempre El primer lugar A Pedro Tanto en la predicación Como en la realización De los milagros Como leemos En los hechos De los apóstoles En cuanto a Santiago No vivió Por mucho tiempo Ya desde el principio Se dejó llevar De su gran vehemencia Y dejando a un lado Toda aspiración humana Obtuvo bien pronto La gloria inefable Del martirio Responsorio Estos son los que A su paso Por este mundo Plantaron con su sangre A la iglesia Bebieron el cáliz Del Señor Y se convirtieron En amigos de Dios A toda la tierra Alcanza su pregón Y hasta los límites Del orbe Su lenguaje Bebieron el cáliz Del Señor Y se convirtieron En amigos de Dios Himno final Señor Dios eterno Alegres te cantamos A ti nuestra alabanza A ti Padre del cielo A ti Padre del cielo Te aclama la creación Postrados ante ti Los ángeles te adoran Y cantan sin cesar Santo, Santo, Santo Es el Señor Dios del universo Llenos están el cielo Llenos están el cielo Y la tierra De tu gloria A ti Señor Te alaba el coro celestial De los apóstoles La multitud De los profetas Te enaltece Y el ejército glorioso De los mártires Te aclama A ti La Santa Iglesia Por todos los confines Extendida Con júbilo Te adora Y canta tu grandeza Padre Infinitamente santo Hijo eterno Unigénito de Dios Santo espíritu De amor Y de consuelo Oh Cristo Tú eres el Rey De la gloria Tú el Hijo Y palabra del Padre Tú el Rey De toda la creación Tú para salvar Al hombre Tomaste la condición De esclavo En el seno De una virgen Tú destruiste La muerte Y abriste A los creyentes Las puertas De la gloria Tú vives ahora Inmortal y glorioso En el reino Del Padre Tú vendrás Algún día Como juez universal Muéstrate pues Amigo y defensor De los hombres Que salvaste Y recibelos Por siempre Allá en tu reino Con tus santos Y elegidos Salva a tu pueblo Señor Y bendice A tu heredad Sé su pastor Y guíalos Por siempre Día tras día Te bendeciremos Y alabaremos Tu nombre Por siempre Jamás Dígnate Señor Guardarnos De pecado En este día Ten piedad De nosotros Señor Ten piedad De nosotros Que tu misericordia Señor Venga sobre nosotros Como lo esperamos De ti A ti Señor Me acojo No quede yo Nunca defraudado Oración Dios todopoderoso Y eterno Que quisiste Que Santiago Fuera el primero De entre los apóstoles En derramar su sangre Por la predicación Del evangelio Fortalece a tu iglesia Con el testimonio De su martirio Y confórtala Con su valiosa protección Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompaña siempre Amén 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 Gracias.